¿Verdad? También en su maracá dice Por favor, acompasamos con el tema de Muchacha Alegre Para José Escamilla y Martín Rojas De Nueva York De parte de su amiga María Qué bonito tema, precisamente Por ahí en el 11 de 4 viene un tema que se llama Maries, mi amor, del señor Leodán Que va a estar así, vamos a interpretarles Para todos los que se llama María, así que de una otra forma El señor Leodán compuso esta canción Para ustedes, muy bonito, un tema romántico Maldito sea 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 No tengo padre ni madre, quien se muera de mí, solo el joven que yo amo. No tengo padre ni madre, quien se muera de mí, solo el joven que yo amo. No tengo padre ni madre, quien se muera de mí. No tengo padre ni madre, quien se muera de mí, solo el joven que yo amo. No tengo padre ni madre, quien se muera de mí. No tengo padre ni madre, quien se muera de mí, solo el joven que yo amo. No tengo padre ni madre, quien se muera de mí, solo el joven que yo amo. No tengo padre ni madre, quien se muera de mí, solo el joven que yo amo. No tengo padre ni madre, quien se muera de mí, solo el joven que yo amo. No tengo padre ni madre, quien se muera de mí. No tengo padre ni madre, quien se muera de mí, solo el joven que yo amo. No tengo padre ni madre, quien se muera de mí, solo el joven que yo amo. No tengo padre ni madre, quien se muera de mí, solo el joven que yo amo. No tengo padre ni madre, quien se muera de mí, solo el joven que yo amo. No tengo padre ni madre, quien se muera de mí, solo el joven que yo amo. A buscar por qué tú me lanzó el poder De poder mirar de sarquita en la luz de tus ojos